3 horas y 40 minutos es la media que pasan los españoles utilizando el teléfono móvil, vídeos, fotos, aplicaciones, etc. Eso es malo, no tiene por qué, pero lo cierto es que muchas veces el uso de las nuevas tecnologías, las aplicaciones, YouTube, Instagram, TikTok, Facebook, lo que sea, nos hacen perder el tiempo. No es raro que nos llegue una notificación de Instagram o de cualquier otra aplicación, nos metamos, empecemos a ver Reels, empecemos a ver vídeos y al final acabemos perdiendo el tiempo. Y el tiempo tenemos que dedicarlo a lo que nosotros consideremos. De manera que si yo quiero dedicarle a Instagram 10 minutos o 15, pues la dedico 10 o 15. No le dedico X tiempo hasta que al final me acabo acostándolo una de la mañana o dejando de hacer cosas que tengo que hacer. Para ello os hago una recomendación. Desactivar las notificaciones de las aplicaciones del móvil. Para que no lo cojamos en cuanto llegue alguna notificación y nos enganchemos y perdamos el tiempo, sino que lo usemos cuando nosotros queramos. Incluso desactivar las notificaciones de WhatsApp para que no sea ahí la ansia de la comunicación, sino que domine yo el tiempo y no el móvil mi tiempo.